Teniendo una relación cercana con ella, sí se puede volver una persona tóxica. Creo que por eso también me alejé. Nuevamente, EPA Colombia vuelve a dar de qué hablar. Yo no se lo deseo a nadie, amiga. Y esta vez por declaraciones de terceros. Quien habló fue Ani Espejo, antes conocido como Ed Tremendo. ¡Tremendo! Y estuvo con la empresaria antes de su cambio a mujer. ¿Y por qué me quiero volver una mujer? De escándalo en escándalo se pasea el nombre de Dané Di Barrera. Luego de terminar con la futbolista Diana Celis. Sigue dando de qué hablar en cada una de las personas que hacían parte de su círculo social. Y tampoco la considero exactamente mi amiga. Yo siento que es una conocida. Su exnovio, quien antes se hacía llamar Ed Tremendo y ahora conocido como Ani Espejo, reveló que fue la que le enseñó el camino como influenciadora a empresaria. Parce, mira, tienes que hacer esto y esto y esto. No hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto. Y hasta el día de hoy, hasta el último minuto, siempre la he acompañado desde lejos. Su excompañero sentimental y examiga aseguró que Dané Di Barrera no se encontraba bien mentalmente. Cualquier persona piensa que es inestable, no soy yo diciendo, es mi razón, diciendo, marica, esta vieja es re inestable mentalmente. A pesar de la gran amistad que había entre ellas, se fueron alejando lentamente. Y lo cierto es que las dos mantuvieron el silencio por mucho tiempo, hasta ahora. Los que quieren estar con uno y los que quieren que aceptarlo a uno como es, y eso era lo que yo le decía a ella, a uno lo aceptan como es y punto. Hasta el momento, EPA Colombia no se ha pronunciado frente a estas declaraciones.